Listentia Vamos hacer cochinaje Cuando usted busque enterroraje Dale punté放í, caput, y venga te graje Tú me tienes grave, adicto, cómo estás arabe Yo sé que eres uniformada, pero eso a ti te traje Vamos hacer cochinaje Cuando usted busque enterroraje Dale punté放í, caput, y venga te graje Tú me tienes grave, adicto, cómo estás arabe Yo sé que eres uniformada, pero eso a ti te traje Eso a todos los cachettes te voy a cubrir en la cara Y yo sé que te gusta porque tú eres una mala Viene con encaje, quiere que le rompa el traje Sabes que pago los viajes y que yo la rompo de pana Dale reggaeton, te lo meto hasta del lado Como fumo blondes, ya me haces los helados Me gusta tu cara, te voy a comprar ropa cara En sumo de booty, sabes que me lo para Mami eres la pala, ando con la que dispara Nunca tú te agotas, menos me dices para Ahora dale, dame toque, te voy a comer el toto Mami no te enamores y te doy una chupa el voto Tu boca te me exploto porque tú me pones loco Sabes que yo si te mojo te gustoto Tu antojo, cualquiera lo dejo cojo Lo cerro porque lo cojo, ponerlo en los ojos rojos Ábrete como un cerrojo, pa' meterte duro en carne y natao Nunca mal hablao, siempre con cuidado Porque han traicionao, te grabo con el preces Si lo chupo, mami creje, tengo que meterte a veje Pa' que no guardes, ya meje Vamos a hacer cochinaje, cuando te busquen la naje Dale puta exótica, putti, pa' que te graje Tú me tienes grabadito como este jarabe Yo sé que eres uniforme, na' por eso a ti te traje Vamos a hacer cochinaje, cuando te busquen la naje Dale puta exótica, putti, pa' que te graje Tú me tienes grabadito como este jarabe Yo sé que eres uniforme, na' por eso a ti te traje Vamos a hacer par de guacocina Me tomé un jarraje pa' ti, yo te traje una pila Te muerda los ojos como se pan de tu pupila Voy a meter este caje pa' pa' estar despierta a la pesina Traje el spray con el teuco y la pelco Va a meterte duro y violento Tu culo se me pega, el neve como pelco Y si salte a arreglamarte, si pedajo, pa' que vuelco Voy a chingarte, chulita, a lo matón De a tu zayón, salió sin permiso pa'l vacilón Pa' follete no me quito la convivilón No quiere quemar la bruta, que ella trajo su bolsón Porque yo la pegué contra la pared A su nombre lo vi, no le tapas como Te tapas que este vestí, te gustan los besos este Dime mami, ¿qué es lo que? Tengo penedol pa' tu estrés Vamos a hacer par de huevos Vamos a hacer cochinaje, vamos a hacer pa' 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 Vamos a hacer cochinaje, cuando te busques la naje Dale ponte exótica, puti, pa' que te graje Tú me tienes grave, adicto, como te jarabe Yo sé que eres uniforma, na' por eso a ti te traje Vamos a hacer cochinaje, cuando te busques la naje Dale ponte exótica, puti, pa' que te graje Tú me tienes grave, adicto, como te jarabe Yo sé que eres uniforma, na' por eso a ti te traje Arranco pa' la clave Con un par de sicarias Ahí viene el calorcito Y el barrio pide agua Estamos a todos ricos Encoronando en el área Que nos haga la extranjera Si ella se muere de ganas Alejo y saco suena Y a tu guacha la retumba Somos una rebandeja Pedando a que se confunda No quiero que ninguna Se ponga cariñosa Todas hasta abajo Con el perreo rosa Y entonces Con el perreo rosa Y entonces Le gustan los rochitos Encima ya toda la plaza Ella lo vacila Con perreo de la mata La novia de Chato Se expresa Y él ni se rescata Vecale Dimasi Y le dicen la turraca Yo soy tu gato Rosy Querebo Soy mi gasta Apenas hacemos presencia Y uno parece la plaza Más pegado de tu barrio Acá lo tienen en la chapa Cuando suena el menorcito Se pone demoniaca Le gusta el bellaqueo Chacateo La perreo Cuando baila de pasito Tiene todos los trofeos Te llamo la atención El conjunto que fronteo Que fronteo Que fronteo Que fronteo Bien petao Bien petao Bien petao Bien petao Ya va bailando con los pibes Bien petao Bien petao Bien petao Bien petao Ya va bailando con los pibes Nos refuimos pa' una chacota Ando con los pibes Siempre estamos en la nota Esa bucha mueve la nalgota Acá se puma el humo Te bota Esta noche la joda re explota Oye estoy puesto pa' la gira Estoy puesto pa' la noche Par de gatas lindas Vaciliando en el gotre Acá todo viste en deportivo No viste en dolce La banda siempre a gringo Que está para el deck Acá se firma pleno Compra cumple 420 Cruzando la vía abajo Para así los 20 Y junto a los chacotas Con la banda no se vuelen Y ando con el iza Por estar para los papeles Que no se pinche Que acá está todo pago Ando con los bajos De los tragos Par de culo desfilando Ella fuma porque se está elevando Par de ella nos estamos llevando Esto es pa' las mujeres Que vacilen en la ronda De los brazos al ritmo Con la nuestra siempre honda Andamos al límite 8 de zona azul Esto es para las gatas Que muevan el Buria full El Buria full Esto es pa' las gatas Que muevan el Buria full El Buria full Ah Para las gatas Que muevan el Buria full Hacen un video En donde la seguimos Ando con Alejo Y de una no recuimos Digo Te la seguimos Que la vida es corta Ah La noche es larga La vida es corta Ella que me escucha Y el novio ni me soporta Ando con los pies Y se las hacemos corta Y lo que diga De esta noche ni me importa La noche es larga La vida es corta Ella que me escucha Y su novio no me soporta Y la noche es larga Y la noche es larga Y la vida es corta Y la noche es larga La vida es corta Vamos por el tiempo del Calderon Vámonos Que escándalo Yo tan vándalo Me gusta como combina Tu remera con tu pántalo Fual mi amor Todos saben lo que pasa Cuando yo me acelero Mi casaca que flamea Ando magia en el posero Que quedan de la clara cuando yo le gambeteo El fuego en los controles y sin control es mi chequeo Con los chantas en las chatas me está echando un returreo Se le cae la película si yo le bajo el dedo Como yo nadie le metí, saben que no fantameo y me redan También me dan los hechos, pero en cana no voy mal Y ahora puedo respirar, mire pa' los costados y dije Tengo que ganar, y es que tengo que ganar Si no tengo competencia y cada vez que les compito Ni me tengo que forzar, el problema es un problema Realmente si te empiezas a importar, y a mí que me va a frenar Si pa' lo único que freno es pa' cantar y almorzar A mí no me va jamás Fua mi amor, me gusta como combina tu remera con tu pantalón Yo tan vándalo, qué escándalo, vámonos Un perreo hasta el piso como pa' el tiempo de Calderón Un perreo hasta el piso como pa' el tiempo de Calderón Vámonos, qué escándalo, yo tan vándalo Me gusta como combina tu remera con tu pantalón Fua mi amor Siempre, siempre, nunca, nunca Hagan caso, pa' la rocha beso y pa' los giles rafagazos Atentamente, la banda de los millones Mami, tú me tienes loco Papi, tú me vuelves loca Te gusta cuando yo te toco Papi, ve también la boca Andamos con mami, vamos pa' la villa Dale fuerte, juntos tomo lo que brillan Se gustan el parito, pa' la chilla Dale turro que te tengo la mirilla Hey, tera, tera Como lo que la comentan Tera, tera Siempre rocha, nunca es fecha Si supieran que esa fila va pa' venta Y ya saben que suena brisa la roca Yo soy quien la revienta y con humildad Me esquivo hacia la calle y en la que va Mami, tú me tienes loco Papi, tú me vuelves loca Te gusta cuando yo te topo Papi, besame en la boca La nena no se compara Lleva una vida de suerte Alta filcha siempre clama Cuidado con quien te mete Te pongo tiempo como Alvora.8 Yo soy mi rocha, yo soy tu rocho Los que te tiran, mami, están zarpados en mocho 2, 5, 4, 7, 25, 8 Yo te hecha el fallo, mami, de la Ferreres Vete abajo, pero tipo con PM La que tira la mala, te juro porque le duele Tranquila, mami, porque la que puede, puede Frontea, mami, frontea Tengo tu romes y yo también tonela Frontea, mami, frontea A los que no les gusta esto pa' que les duela Mami, tú me tienes loco Papi, tú me vuelves loca Te gusta cuando yo te topo Papi, besame en la boca Vete abajo, mami, vamos pa' la villa Dale pa' que juntos somos los que brillan Según pa' que palito pa' todas las sillas Dale tú lo que te tengo en la mirilla Ea, emo, como lo que la comenta ¡Ea, emoji, siempre rochas, nunca quieta! Mami, tú me tienes loco Papi, tú me vuelves loca Te gusta cuando yo te toco Papi, besame en la boca Frontea, mami, frontea Tengo el curro, me sigo, estoy mi antonela Frontea, mami, frontea Lo que no le gusta es que le duela Y de Florencio Varela Es el Nova y te resuena Pa' que lo mueva, lo mueva No bajo ni con pata ni con porro Saben que le metemos de cachorro Llega la noche y la cinta me borro Me escuchan los chetos y los chorros Y las pibitas me llaman, tamo chelo Pinto nota de flipi, tamo chelo Ese gato haitea porque tamo chelo Y a todo ritmo sabelo Es la cumbia 420, palo negro Las corracas quieren fiesta en el tel Con la banda y los millones damos respuesta Y si se copan las turritas, tamo chelo No bajo ni con pata y tampoco quiero Yo lo que quiero es una turra que lo mueva y tamo chelo También quiero una jata con vino de mucho hielo Y si se pudre que se pudra toda, tamo chelo Las sicarias me llaman, tamo chelo Quieren bajar pa'l barrio, tamo chelo La banda de los millones, tamo chelo Ta, 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 tamo chelo Si no andamos en un bora, andamos en un veto Vidrio polarizado, corto y recuestro Pa' los giles rafadazos saben que no miento Ta, 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 tamo chelo Pa' la rocha beso y pa' los giles rafadazos Despacio mami despacio Te doy sin cansancio Y me dan ganas agarrarte pelolas Despacio mami despacio Te doy sin cansancio Y me dan ganas agarrarte pelolas Me sigo a chingo en 12.000 Yo arranco super heavy, reactivo super ready Sin que hablan de mí Pero me llamo el nuevo pa' que les apague la peli Es que si no, tú y yo no son los mismos los remix Tu rapidez gira, si querías guerra Yo ya estoy acá, arranca y tira Esa sátira no dice mentira Busco a mi Elvira, tu rapidez gira Ando fumando con los pibes Mami estoy caliente, vengo del Caribe A mí me gusta cuando tú te masives Te pones música en el boliche y te la vives Un viejo reggaeton, un perreo de salón Yo creo que el mahón con una condición Que después de esto me dejes tu dirección Al menos dame tu whatsapp pa' tener conexión Pa' que la gente abunda, no te me confundas Y la tu gato que no navegue en aguas profundas Que no vaya a ser que el barquito se le hunda Yo ando por los burritos, ma' hacer la segunda Y la pasamos de pana Tengo en un chilligo por la mañana Muevo en la cintura lento como gitana Mami se ve pretty, parece porcelana Los ojitos de Billie Eilish con el cuerpo de Rihanna Si no es puro me llaman, tamo chelo Quiento en sus tetas, tamo chelo Y se vuelve de puta que te tratamos chelo Ya, papi, ay, ay Entrando en lo oscuro Se mostra siempre el tiquete Se juntaron los duros Que hundieron el tiquete Se compra una cagua así que quiere re derrapar Si le tiran ella tira se le atara aguantar Nosotros andamos chelo, usted está haciendo challenge Ya le enseñó las besedas y yo yo las vocales A, E, I, O, Q Va pa' el shin pa' que saque lindo Q A, E, I, O, Q Va pa' el shin pa' que saque lindo Q A dos señores el UNED BAT Porque en el cuyo allí la le mante La M que te pa' el biche con la amiga Para, para, vete, estoy llenando Llenando los maris Siempre con la maris Con la colita así Nos vamos pa'l party No tomes campari Si tomes Shagani Quieres toki toki Siempre por la chapea Aca se usa Nike No compro con fila A todas esas gatas las tengo haciendo fila Muchas tetas, muchas maris Hasta que salga de día Cumbia cuatro veces pa' los negros y la mafia Es el nuevo y te resuena pa' que tu chica lo mueva Con humildad y respeto Represento a Badela Un par de amigos míos Que por mi ponen el pecho Vas a paso despacito Vos sabés que yo diseño Las gatas mocheve Las gatas ya están todas en celo Con un falso y la jarra con hielo Con el Nova siempre estamos chelos La mafia tu banda la saca de vuelo Listo Llego fiarro cheto y chico Porque nueve usan los milicos Te explico Todas mis compitas están malditos Del rico La aplico Y la gito De chico Saben que no compito Y ando puesto pa'l delito Mis compas son vaguitos Que andan metiendo cañitos Hablando bajito Pasito a pasito De la calle no me quito Ni aunque tenga unos pesitos Ah Movelos bien cheto Que le mando guachá Voy tirando corte Voy tirando fachá A tu cachorra La pongo a tumba la cacha No me venga a cortar mambo Que al toque le damos bachá Como se debe Porro le mando nieve Mira tu compa Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema Ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la cero Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita nos perdieron Sabe donde pone su mano Yo to' mi puto débil Por eso no la veo Desde ese tiempo Te les veo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo Al fin lo que no debe Entre paredes Nadie sabe lo que pasa Nadie sabe el primer presionante La detiene Estoy a razón Por la que ya viene la cual No tengo un fútbol No es suficiente Deja de pedir No, no dejas que no me paga Dice que conmigo Estén de diferente Me extraña la mente Que lo diga así La que no chiche Quédate en su casa Baby se pone cuatro letras Como NASA Chincando sin condones La plama nunca fracasa Pero mamá es humana Y hasta la brasa Una hija puta como Tokio Porque se lo meto La mando pa' donde el novio Y le preguntan Que ese chingo es rica y se odia Un polvo no es un polvo Si no es de matrimonio Y le gusta chingar la redota Perreando sucio Para hacer una bellaca Tengo la río Que es chocha con bichos Y bichos con alma Y si eres chungo Pues muevo la pala Mío lo disimulo Que Dios bendiga ese culo De la moto hay que enchulo Se va a venir lirita Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema Ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos sin el cuarto No tengo que decirle Solita romper hielo Sabes donde pone tu mano Yo con mi puta bebé Por eso no la dejo No te haces tiempo No te haces tiempo No te haces feo No Le digo que la hace falta Dice que le obligo a hacer Lo que no debe Entre paredes Nadie sabe lo que pasa Desde el primer beso Nada la detiene Eso es la razón Por la que ella viene la calma No te compro No lo tienes suficiente Deja de pedir No, no dejes que no me vaya Dice que conmigo Dice que es diferente Dice que es diferente Finalmente que lo diga así Solo tú y yo Viajando por las nubes Ya el cielo se cayó Dame tu cuerpecito Ya la bomba estalló Tú sabes que yo te he perdido Te voy a hacer cosas diferente Y no te olvidarás de mí Digo a las alturas Mami, elévame Si sabes lo que haces Pues enamorame Sé que ya tu cuerpo Está pidiendo sexo Lo de lo tuyo y mío Es un desafío A veces me guino solo Y cuando me acuerdo Me río Las veces que a tu casa Le he llegado amanecido Y he brincao Los puertones por el monte Y en tu cama te vacío Toma que este blon Te ha encendido Mami, ponte ready Guaputa como yo No te has comido Perfume que regaste por tu cuello Me enredo con tu cabello Y tengo ganas De la muerte como un sello Cuando la tengo Me dice jálame el pelo Vida que rico Me grita como mil veces No devoramos un estilo Amor te quiero Pero sabemos que La gana crece y crece Siempre la llevo al cielo Conmigo ella quema Cada rato se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decir La solita rompe el hielo Esa onda pone en su mano Yo con mi boca débil Pero esa no la debo Desde ese tiempo Que te despego Yo le doy lo que no te va Por completarte me rompí en pedazos Me lo vintieron pero no sé caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo crees Miebes Eso parece sincero Pero te conozco bien Y sé que miebes Te felicito Que bien actúo De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te quedo bien ese hecho Te felicito Que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te quedo bien ese hecho Te felicito Que bien actúas Te felicito Hablándote claro No te necesito Perdiste Alguien lo castigó Algo me decía Porque no me huíamos Te voy a picar con to' Recuerde como no comíamos ¿Cómo va que? Tú de pala apoyándote del volante Te mandé tranquilizante No te bloquees De las redes pa' que veas La otra es la Mercedes No me cuentes más historias No quiero saber Como es que he sido tan ciega No he podido ver Yo debería andar Unos carros hechos también Te felicito Que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te quedo bien ese hecho Te felicito Que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te quedo bien ese hecho Te felicito Que bien actúas De eso no me cabe duda